¡Buenos días, Alejandro! ¡Buenos días, Fran! ¿Qué tal el día? Bien, muy bien. Aquí dispuestos a hablar de Viguita, por supuesto. Sí, la verdad es que hoy es tema de conversación ya casi casi a nivel familiar. Sí, pues sale los telediarios, sale la prensa, todo el mundo habla con los datos, tiene una opinión, tiene sus preocupaciones a veces también. Sí, efectivamente. Además es que es algo que está entrando en nuestras vidas en muchos aspectos diarios que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Sí, y esa será una de las claves, que cada vez estemos rodeados de más datos y de algoritmos y de inteligencia artificial a nuestro alrededor sin que nos demos tanta cuenta y que día a día se vaya integrando en nuestras vidas. Exacto. Está trayendo mucho valor tanto al usuario como a las empresas. Sí, las empresas tienen muchas formas de extraer el valor de los datos. La primera es que los datos son un reflejo de lo que hacen tus clientes, de lo que hace tu empresa, de cómo funcionan tus procesos y eso te tiene que servir para mejorar lo que haces. Si no, es que no estamos aprovechando el valor que hay ahí. Sí, igual que estamos viendo que el Big Data se está metiendo en el día a día de nuestras vidas sin que nos demos cuenta, está aportando también un gran beneficio para las empresas, ¿verdad? Desde luego. Si las empresas no sacaran valor de lo que los datos están reflejando, sería porque no se lo han planteado, porque realmente el dato es precisamente la traza de todo lo que sucede, de cómo interactúan con sus usuarios y con sus clientes, de cómo desempeñan sus empleados, de todo lo que está sucediendo en la empresa se está quedando almacenado en datos. Sí, incluso nosotros, aparte del dato ese interno de la empresa, el poder averiguar el comportamiento de los clientes objetivos, recuperar esa información para ayudar a la toma de decisiones, resolver problemas o incluso la mejora operativa, dónde voy a poner los recursos adecuados para tener a mis clientes de la forma más efectiva. ¡Gracias!